El mundo es un lugar misterioso y extraño, de hecho sería algo altanero asegurar que lo conocemos por completo. Por lo general, y más si de temas sobrenaturales se refiere, existen muchas noticias a cada segundo, las cuales son capaces de sorprendernos debido a sus extrañezas, pero muchas veces estas son rotundamente falsas, aunque en una proporción menor se encuentran unas pocas, que si bien no son consideradas reales, al menos aún no han sido desmentidas, o tan siquiera son consideradas factibles. La historia de este ser comenzó en la década de los 70s, y como tal pólvora, este regó su rotunda popularidad, pues después de todo, ¿qué tan frecuente es ver a un chimpancé superdotado y con características propias de los seres humanos? Oliver fue un chimpancé muy popular en tal década y según se relata fue capturado en el Congo y fue comercializado como cualquier otro animal, pero lejos de serlo, este primate gozaba de características que lo volvían único. Este chimpancé tenía mucho menos pelo de lo normal, un hocico menos prominente y un cráneo más pequeño y formado, dándole un extraño parecido a un niño. Aunado a tales características físicas, este ser poseía otras habilidades que ponían enfoco de atención en él, ya que podía caminar erguido, sentarse en una silla y ejecutar órdenes complejas. Asimismo, se dice que los demás chimpancés eran muy hostiles con él, ya que inmediatamente era rechazado, pero al parecer, el sentimiento era mutuo y dado a ello, Oliver disfrutaba más estar entre seres humanos. Incluso, como cuenta la esposa de su primer dueño, Janet Berger, este chimpancé se sentía atraído por las mujeres humanas y no por las chimpancés hembras. Debido a ello, el dueño de Oliver optó por venderlo y en 1976 el chimpancé fue cedido al abogado Michael Molineri, pero este no lo conservó por mucho tiempo. El pobre animal fue a parar de lugar en lugar y por último cayó en manos de un laboratorio de experimentación animal, pero afortunadamente nunca fue requerido para alguna prueba cosmética o farmacológica y en 1996 fue enviado a una reserva para chimpancés, estando en un estado precario y sumamente deteriorado. Pasó el tiempo y tras convivir un poco con Oliver, los dueños de la reserva se percataron de que este animal no era normal y tras investigar sus antecedentes, decidieron someterlo a pruebas científicas para descubrir la verdadera naturaleza del ser. Muchas hipótesis corrieron en torno a este animal, pero las más sólidas mencionaban que Oliver podría ser un mutante o también una especie nueva de chimpancé, un eslabón perdido en la cadena evolutiva humana y hasta se llegó a decir que era un híbrido entre un ser humano y un chimpancé, pues estos poseen un 98.4% de similitud en su código genético y se abordó el ejemplo de otros animales como los ligres y las mulas. Sin embargo, no solo se necesita de código genético para procrear y los 23 pares de cromosomas humanos harían imposible la creación de un nuevo ser frente a los 24 pares de cromosomas que presentan los chimpancés. Pensando con la cabeza fría, se creyó que Oliver era un simple chimpancé normal y que sus capacidades cognitivas fueron abruptamente exageradas por los rumores, y en cuanto a la bipedestación, es un hecho que un chimpancé con mucho esfuerzo y dedicación puede lograrlo. Además, se cuenta que su hocico no era prominente debido a la extracción de sus dientes frontales. Finalmente, los datos de las pruebas arrojaron que Oliver poseía 47 cromosomas, uno más que el ser humano y uno menos que los chimpancés, pero poco después se revisó el estudio en la Universidad de Chicago y se concluyó que Oliver era un simple chimpancé común, y aunque se descartó la hipótesis de que este ser era un mutante, híbrido o eslabón perdido, no se desechó la idea de que fuera un superdotado. Por último, aunque se sepa parcialmente que Oliver no era un mutante o resultado de un acto sofílico, queda en el aire la duda si realmente fuera posible la existencia de un ser así, y de hecho, a lo largo de los años, se ha hecho un registro algo extenso de supuestos casos similares al de Oliver, como el caso del conde Galiemus del siglo XI, el cual supuestamente fue desplazado por su querido mono frente a los brazos de su esposa, pues ésta lo engañó con él, y se dice que el primate estaba celoso cuando veía al conde cerca de la mujer. Asimismo, se rumora que tanto en China como en Rusia se han hecho investigaciones de emparejamiento genético entre nuestra especie y la de los chimpancés, dando como resultado seres que supuestamente nunca han visto la luz, aunado al rumor que relata que el Dr. Gordon Gallup declaró que un híbrido humano chimpancé fue engendrado exitosamente en el Centro Nacional de Reserva de Primates, pero rápidamente fue desechado. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Si este video fue de tu agrado, me encantaría que lo compartieras con alguien que valorara este tipo de trabajos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.